Hola a todos, soy Susi y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a aprender a realizar la configuración electrónica de elementos. Así que, ¡vamos a ello! La configuración electrónica es la manera en la que se encuentran distribuidos los electrones de un átomo en los diferentes niveles y subniveles, ¿vale? Para realizar la configuración electrónica de los diferentes átomos es necesario y básico conocer el diagrama de Möller que también es conocido como la regla de las diagonales. ¿Por qué? Pues bien, vamos a distribuir en las diferentes filas los niveles. El nivel 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, ¿vale? No he puesto más, si los necesito ahora los completo, ¿vale? Y estos son los niveles, ¿vale? Y los subniveles son la S, la P, la D y la F, siempre en este orden, ¿vale? En cada subnivel, además, debo conocer cuántos electrones caben, ¿vale? En la S van a caber 2 electrones. En la P van a caber, como mucho, 6 electrones. En la D, 10 y en la F, 14, ¿vale? Pues bien, ya conociendo esto, rellenaríamos la tabla de esta manera hasta el F. Y ya a partir de aquí rellenamos el 6, 6S, 6P, 6D, 6F, ¿vale? Y ya paramos, la F es el último subnivel, ¿vale? Pues bien, la regla de las diagonales consiste en esto, en ir trazando diagonales de esta manera. Así, así, ¿vale? Es muy importante que cuadréis bien en vuestro cuaderno, además, si es de cuadritos mejor, para que las diagonales estén perfectamente trazadas. Si aquí, por ejemplo, tengo el 6, pues esta diagonal trazaría 4D, 5P, 6S, ¿vale? Si tengo aquí 6P, esta diagonal, alcanzaría esto, ¿vale? Hasta el 7S, ¿veis? Así irían quedando las diagonales. ¿Y esto ahora para qué sirve? Pues vamos a verlo. Si yo tengo, por ejemplo, el litio, el litio cuyo número atómico es 3, y quiero hacer su configuración electrónica, voy a empezar en orden. Tiene, el número atómico es 3, ya sabéis que el número atómico es el número de protones, y como es un átomo neutro, tienen los mismos electrones también. Los protones y los electrones son la misma cantidad. Si tiene 3 protones, tiene 3 electrones, ¿vale? Si tienen 3 electrones, tenemos que distribuirlos en estos niveles y subniveles. ¿De qué manera? Pues bien, si yo en cada S voy a tener 2, tengo que poner 1S2. Entonces aquí ya van 2 electrones. Y ahora siguiente diagonal, o sea, voy así en orden, empiezo ahora de arriba abajo, ahora me toca el 2S. Y en cada S, ¿cuántos caben? 2. Pero es que aquí solo tengo 3 electrones. Si aquí ya llevo 2, aquí llevo ya 2 electrones. Si tengo que completar hasta 3, tengo que simplemente añadir 1 de este, ¿vale? Y con esto ya he completado 2 electrones en este nivel y 1 en este, pues ya lo tengo. La configuración electrónica del litio es esta, 1S2, 2S1, ¿vale? Para completar los 3 electrones. ¿Veis? Para esto nos sirven las diagonales. Por ejemplo, del fósforo. El fósforo, el número atómico sería 15. Pues vamos a hacerlo. El número atómico 15 es un átomo neutro, por lo tanto los electrones también son 15. Tengo que completar 15 electrones siguiendo mis diagonales. Pues bien, voy a completar primero 1S2. Este lo completo, 2S2 también. ¿Cuántos van ya? 2 más 2, 4. Uy, hasta 15 me queda. Voy a esta diagonal, bajo, 2P. ¿En P cuánto caben? 6. ¿Los completo? Sí, porque van 2 más 2, 4 más 6, 10. Siguiente, después del 2P, 3S. ¿Y en S cuántos caben? 2. ¿Puedo completarlo entero? Sí, porque van 12. Como veis, voy sumando. Me paso a la siguiente diagonal, bajo, 3P. Y en la P me caben 6 como máximo, pero aquí no tengo que completar los 6. ¿Cuántos tengo que añadir? Si van 2 más 2, 4, más 6, 10, más 2, 12, hasta 15 me quedan solo 3. Así que de este P no completo los 6, me quedo en el 3. Porque ya con este 2, este 2, este 6, este 2 y este 3, ya he completado los 15 electrones. Ya los he distribuido en los diferentes niveles y subniveles. ¿Veis? Yo creo que ya le vais cogiendo el truquillo. Vale, vamos a hacer uno más. Por ejemplo, el estroncio. Uno que tenga muchos. El estroncio tiene 38. De número atómico, por lo tanto, tiene 38 electrones. ¿Vale? Un truco, cuando tengáis varios hechos y tengáis que añadir más, completad lo que ya tenéis hecho, porque esto va a ser siempre el mismo orden. Bien, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P. Ahora de este 3P que estaba aquí, ya lo completo, porque aún no he llegado a 38. Siguiente sería 4S2. Paso a la siguiente diagonal, que es 3D. Tengo que completar el 10. Vamos a ver cuántos llevamos. Hasta aquí llevamos 18, 19, 20, más 10, 30. Hasta aquí llevo 30. Me faltan 8. ¿Vale? Así que iba por aquí. Vamos a añadir 4P6, completos, porque me faltaban 8 y ahora solo me faltan 2. 5S2. ¿Vale? Como veis, en este caso hemos llegado hasta el nivel 5 y el subnivel S2. ¿Veis? Aquí ya ha completado 68. Vamos a comprobar la suma. 2 y 2, 4 y 6, 10. Aquí otros 10 van 20, 30, 6 y 2. Efectivamente, 38 electrones tiene el estroncio y su configuración electrónica sería de esta manera. Vamos a ver ahora cómo sería la configuración electrónica de iones. ¿Vale? Tenemos aquí el oxígeno y tenemos un ión negativo del oxígeno. Sabiendo que su número atómico es 8, si es un ión negativo, me pone 2 menos, quiere decir que hay 2 electrones más. ¿Vale? O sea, si tendríamos en el neutro, tendríamos 8 electrones, en este caso nos dice que gana 2 electrones más, por lo tanto tendríamos de electrones 8 más 2, entonces 10 electrones. ¿Vale? Así que yo los que tengo que ubicar ahora en mis niveles y subniveles son 10 electrones, no 8. ¿Vale? Porque es un ión. En este caso ha ganado electrones. Por eso la carga es negativa. ¿Vale? Pues bien, vamos a hacer entonces su configuración electrónica. Empezamos por esta diagonal, 1S2. Tenemos que completar 10, así que seguimos. Siguiente diagonal, 2S2. 2 más 2 van 4. Siguiente diagonal, 2P6. ¿Y ya me quedo? ¿Por qué? Porque ya tengo los 10 electrones. Tengo 2 más 2, 4 más 6, 10. Esta es la configuración electrónica de este ión del oxígeno. No del oxígeno, ¿vale? La del oxígeno con carga neutra, o sea, el oxígeno neutro, no sería con 6 aquí. El oxígeno neutro tendría 8 electrones, por lo tanto aquí sería P4. Pero aquí sé que si lo veo, sé que no es un oxígeno. Sería un oxígeno con carga negativa, que quiere decir que ha ganado 2 electrones más. Pues bien, vamos ahora con el calcio. El calcio es un número atómico, es 20. Pero aquí me da un ión positivo del calcio, lo que quiere decir que ha perdido 2 electrones. Por eso la carga es positiva, porque hay más protones que electrones. Si ha perdido 2 electrones, quiere decir que tiene 20 que tendría, si fuera neutro, más, perdón, menos, que ha perdido, menos 2 electrones. Pues tiene ahora 18 electrones. Así que yo lo que tengo que hacer ahora en mi configuración electrónica es colocar solamente 18 electrones. Así que vamos a hacerlo. Vamos a poner este de arriba, que con este ya sé que alcanzo los 10. Y así, ya sé que llevo 10, tengo que completar 18. ¿Por dónde nos habíamos quedado? Por aquí, el 2P6. Vamos al 3S. 3S2, ahora van 12, pero tengo que llegar a 18. Si le sumo la siguiente diagonal, voy por aquí, 3P. ¿Y el P lo puedo completar? Sí, porque llevaba 12. Más los 6, ya tengo los 18. Y ahí me quedaría. Y así es la configuración electrónica también del calcio. Como veis, es muy sencillo también hacer la configuración electrónica de los iones si tenemos muy claro cada ión, si es positivo o negativo, si gana electrones, si pierde, ¿vale? Y teniendo en cuenta eso, hacemos su suma o su resta. Calculamos entonces los electrones que tendríamos que poner y nos ponemos también a hacer nuestra configuración electrónica siguiendo la regla de las diagonales. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y sígueme en mis redes sociales si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo.